Es tan frustrante no entender a otra persona en inglés, las canciones en inglés, las películas, las series, es tan frustrante, te hace sentir como tan miserable a veces, pero tranquila, tranquila, yo he pasado por ahí y te diré que hacer para mejorar esa parte. Te voy a mostrar dos páginas donde puedes practicar tu listening como nunca antes y cada página es totalmente gratis, no tienes que pagar nada, podrás escuchar, leer, ahora te hago una recomendación, puedes hacer un ejercicio tipo dictado, o sea, escuchas lo que dice y lo intentas escribir, o simplemente escuchas, lees, escuchas solamente, lees al mismo tiempo, como quieras, puedes variarlo, La cosa es que pulas tu oído que es muy importante como ya sabes, te seré sincero, nada de esto es mágico, tienes que practicar de forma continua 31 horas al día hasta que sientes que estás mejorando poco a poco, lo que sucede es que muchas veces queremos tener o adquirir ciertas habilidades sin practicar, eso no es posible, estamos hablando que debes practicar unos 6 meses, un año, el listening activo una y otra y otra vez, Y a veces no sabemos dónde buscar esa información y eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy. Sin más preámbulo, empecemos. Vale, aquí tenemos la primera que se llama Learning English by VOANews.com, te dejaré en la descripción de este video el link y todo, y como se ve acá en el video, podrás acceder de forma muy fácil, ¿ok? Tenemos acá diferentes niveles, Beginning, Intermediate, Advanced, ¿ok? Depende de tu nivel, tú entras a cualquiera. Empecemos por esta parte acá, US History. Aquí puedes leer un poco de la, de nuevo, la historia americana, le das a cualquiera, ¿verdad? Digamos, vamos a escuchar este, ¿ok? Carga, y aquí tienes lectura. Esta parte acá no contiene audio, déjame ver, no, esta parte, sí, aquí está el audio, sí lo contiene, véanlo acá. The US, 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 US expands west. In 1801, the United States under the Constitution was very young. Como puedes ver, se escucha muy bien, te lo marca con colores, puedes hacer un examen al final, o sea, es algo hermoso. Es cuestión de sentarse, es bastante largo, ¿ok? Bastante largo, pero esa es la idea, que te tomes el tiempo de desglosar, digerir toda esta información, poco a poco, y de nuevo, si sientes que es mucho nivel para ti, simplemente subes, ¿sí? Y buscas algo más simple y acorde a tu nivel, digamos que te vas al intermedio, y aquí tienes algunas cositas, ¿ven? Algunas noticias, digamos, le damos aquí, ¿sí? Tenemos esta parte acá, podemos... Listo, ¿ok? Otro nivel, vamos para lo básico, ¿sí? Vamos un poquito para atrás, vamos a lo básico, y aquí tenemos lecciones, es algo más de clases, muy básica, lo básico no tiene tantísimo, ¿ok? Tiene algunas cositas muy, muy básicas, veamos esta, por ejemplo. Bien simple, bien básico, eliges de acuerdo a tu nivel, entonces, la página es muy, muy friendly, muy fácil de manejar, si quieres a la página principal, es aquí, de nuevo, puedes también probar tu inglés, ¿ok? Hay examencitos, de todo un poco, bien, hay de todo un poco, de nuevo, me encanta esta parte de nuevo de la historia americana, aquí el vocabulario se te va a extender muchísimo, de nuevo, la idea es que escuches, leas y termines todo, y luego busques las palabras desconocidas, todas, ¿dónde vas a buscar esas palabras desconocidas? Ya sabes, el diccionario que yo siempre digo, que siempre, digamos, ¿cuál es la palabra? ¡Se me olvidó! El que yo siempre recomiendo, que se llama Cambridge Dictionary, abres una pestaña nueva y buscamos una palabra, digamos que no sabemos la palabra representative, ¿verdad? o representative, ponemos representativa y ponemos meaning al lado, ¿ok? para que nos salga la página, míralo acá, Cambridge Dictionary, míralo ahí, tenemos la pronunciación, representative, ¿ok? lo pronuncia, lo da ejemplos y así, es el diccionario que yo siempre, siempre recomiendo para buscar las palabras desconocidas de las lecturas que tengas, como te aclaré al principio, no te voy a enseñar magia, pero te voy a enseñar cómo hacerlo, toma tiempo, toma práctica, hay que hacer muchos apuntes, pero vale la pena. Y ahora sí, pasemos a la segunda página. Esta página simplemente se llama Daily Dictation, tan simple como esto, son dictados que anotarás a diferentes niveles, conversaciones, historias cortas, hay de todo un poco acá. Te ofrece un examen gratis desde el principio para que midas tu inglés y no estás seguro o segura cuál es tu nivel, aquí lo puedes medir. Entonces, tenemos el primer ejercicio que es listen to audio, aquí simplemente te dice, through the exercises, you have to listen a lot, that's the key to improving your listening skills in any learning method, ¿ok? Escuchar, escuchar. Ahora tenemos el type what you hear, que escriba lo que escuchas, dice, typing what you hear forces you to focus on every detail which helps you become better at pronunciation, spelling and writing. Este es más el dictado. Check and correct, puedes hacerlo directamente con una computadora o un celular. Yo recomiendo que lo hagas a lápiz y papel y claramente ponerlo aquí en la computadora para que te lo corrija. Y read it out loud, eso es repetir. Entonces, dice aquí que hay más de mil ejercicios disponibles. ¡Wow! Mil ejercicios disponibles, ¿ok? De diferentes temas. Por ejemplo, como te decía, tenemos los short stories, daily conversation, tenemos este tipo de listening, YouTube, ILTS listening, TOEFL listening, spelling names. Se hay de todo para todo el mundo, ¿ok? Digamos los, vamos a los short stories, view all. Miren acá, los short stories. Hermoso, míralo acá, hasta acá. Son alrededor de 181. Madre mía. No, son más, espera. Vamos a ver. Son más, hay más, hay más, hay más. Son dos. No, espérate, hay más, hay más. Hay más, hay más. Mucho, mucho más. Son 284 historias. Madre mía. Listen and read es una parte, ¿ok? Miren acá, ¿ok? O puede ser listening and type. Fíjense que se abre diferente ahora. Vas a escuchar y escribir lo que dice ahí. A eso me refería, que lo puedes hacer ahí directamente o lo puedes hacer manuscrito. Yo recomiendo lápiz y papel vieja escuela o lo puedes hacer aquí directamente, no importa. ¿Por qué yo hago tanto hincapié con el lápiz y papel? Porque hay una magia, hay una conexión entre tu cerebro y lo que escribes. Recuerdas mucho más cuando usas esto. Typing está bien. O sea, mecanografía, escribir en la computadora, en el teléfono, está bien. Pero no existe esa magia, esa conexión de tu cerebro, ¿ok? Con la mano cuando escribes algo. Para mí funciona mucho más. No he hecho un estudio sobre eso, pero para mí funciona mucho mejor y muchos profesores ya de gran data, alta data, de mucha información, mucha experiencia han confirmado que sí, que eso es una magia que no se puede explicar porque no se ha hecho estudio directamente a eso. Y de nuevo, vamos para atrás, para atrás, para atrás. Dijimos que son los short stories. Tenemos más, tenemos los daily dictation, at home, view all, mucho listening. Aquí hay un poquito menos, ¿sí? Aquí solamente son poquitos, son poquitos, son alrededor de 91 categorías, ¿ok? Y cada uno dentro de él tiene de 10 a 15 ejercicios diferentes. Escucha. Now, let's see. Vine Street is that way. Now, let's... Ahí escuchas, escribes y nada. Practicas. Poco a poco, little by little, you get better. Recuerda que toda la información que acabo de brindar la dejaré en la descripción de este video. También te dejaré materiales extras que siempre dejo en cada video para que practiques y aprendas. Y también te dejaré un link directo a nuestro WhatsApp Business para cualquier pregunta sobre clases privadas o grupales. Y listo. Ahora te toca pagar tu cuota de responsabilidad, queriendo decir que debes practicar, como dije al principio, de forma continua, cada día, hasta que mejores notablemente. Y recuerda que si quieres mejorar tu inglés de forma tanto grupal como privada, recuerda escribirnos acá en nuestro número telefónico y con gusto te atendemos. Como siempre, para mí ha sido un placer. Chao.